Primeras rondas del torneo Estados Unidos 2023 para ServetoTenis.com Estamos con la novena categoría y está sacando el señor Chuga Agustín, quien se enfrenta a Guerrero Francisco. El señor Chuga Agustín, quien se enfrenta a Guerrero Francisco. El señor Chuga Agustín, quien se enfrenta a Guerrero Francisco. El señor Chuga Agustín, quien se enfrenta a Guerrero Francisco. Gracias.